Consigue este ítem limitado gratis ya ya ya. Orejeras de 10.000 copias, se acabará super rápido porque se obtiene re fácil. Ingresa a la experiencia llamada, alquería. Al principio estará el tutorial, pero a nadie le importa, te vas a subir al bote para ir al pueblucho. Presiona la tecla F para ir a navegar. Selecciona el pueblo. Ahora te acercarás al cartel de Super Campus. Y en este lugar comprarás los auriculares de manera gratuita. Recuerda, solo los primeros 10.000 jugadores más rápidos podrán conseguir este ítem. Reclamalos pero ya, antes de que sea tarde. Chau chau.